La carretera Sucre-Potosí cobró la vida de un ciudadano motociclista de 73 años de edad y de nacionalidad belga. Se produjo un hecho denominado choque a objeto fijo, en el cual el protagonista resultó ser el señor Berti Emiel Lemes, de 73 años de edad y de nacionalidad belga, quien conducía una motocicleta de color marrón, Kawasaki, el mismo que en circunstancias y de acuerdo a la información procesada por el personal de investigadores, él se encontraba conduciendo la motocicleta en la carretera Sucre-Potosí, a la altura de la comunidad de Mojotorillos. A cinco kilómetros de la localidad de Tanzos. En circunstancias en que el mismo, por una falta de previsibilidad y reducción de velocidad, se habría ido a estrellar contra una peña que se encontraba en el lugar, lastimosamente perdiendo la vida de manera inmediata. De acuerdo al examen médico realizado, al mencionado conductor, la causa de la muerte, PEC grave cerrado. El mismo fue conducido y trasladado al hospital Roberto Loaiza de la localidad de Tanzos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!